La noche de luna clara Te alborotas de alegría cuando trinco una corteira Seré serenito, guarda el pito No me toques por ladrón, ladrón Pito, 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 pito Guarda, guarda el pito, serenito Pito, 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 pito Que tengo la calabaza, visita una joyería Pa' comprarlo en siete plazas A mi novia Rosalía A mi novia Rosalía Seré serenito, guarda el pito No me toques por ladrón, ladrón Pito, 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 pito Guarda, guarda el pito, serenito Pito, 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 pito Tus ojos marimandones me van a comprometer Tus ojos que son ladrones pa' las cosas del panel Yo por ti mala persona Pito, 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 pito Porque tengo encabilaciones Dar un golpe en la gran vía Pa' comprarle dos bisones A mi novia Rosalía A mi novia Rosalía Seré serenito, guarda el pito Por ladrón, ladrón